Aquella vez que me engañaste Que delante de él me dijiste a los ojos Que ya no me querías El mundo de pronto Se me vino encima Mis sueños se vinieron abajo Como un castillo de arena Cuando lo golpea una ola Pero ¿Por qué no te odio? ¿Acaso asumo parte de mi culpa por descuidarte? Se supone que debo odiarte Pero no puedo No sé hacerlo Se supone que debería haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Pero por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Ya lo hubiera hecho No se puede, no se puede, no se puede Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres No me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho No se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho En lo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho En lo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo